¡Suscríbete al canal! Bueno, es de World of Tanks pero del ordenador, de internet, no es del Blitz, pero lo que sucede es que la posición de la munición y demás es la misma en ambos tipos de juego. Por ejemplo, busquemos el IS-8 o el IS-7. Bueno, y eso. Aquí tenemos un modelo de blindaje. Aquí nos ha puesto el blindaje y la dirección. Podemos ir quedando la torreta. Pero lo que interesa, yo creo que es a todos lo que nos interesa, son las zonas de impacto. Aquí nos sale donde tiene, por ejemplo, el conductor, el artillero, el visor, los tanques y depósitos, donde pueda arder, donde tiene la munición. Es algo difícil darle para que toque la munición, el artillero. Tendríamos que darle aquí al lateral donde tiene la munición o al lateral de la torreta. Ahora busquemos otro. Esto me duele, pero bueno. Esto me duele, pero bueno. Espero que voy a mostraros... Porque es el único tanque premium que tengo de momento. Es muy, pero muy fácil de hacerle munición a este tanque. Si lo pillamos lateralmente, fijaros. O por detrás. El problema es que cuando nos disparan, con premium frontalmente, suelen dispararnos a la torreta. A veces nos disparan aquí y vienen al conductor. Pero bueno. Realmente esta aplicación está muy bien. También nos permite cambiar el cañón. a ver. ... Provost Otro Tanque. A ver el Japones. Creo que está solo este... A ver... Creo que sí. Creo que es solo este el que está en el... En el Blitz... Zonas de impacto Si creo que si que es este Aquí munición nos van a hacer Fijo Si lo pillamos frontalmente Fijo que nos hacen munición Si vemos este tanque Tenemos también Por ejemplo A ver El hangar Nos da toda la información del tanque Lo teníamos Ver Aspecto Pero ya este creo que hay que apagar Si te mezclas te ves Aquí te toca apagar por la aplicación Pero bueno Pero para hacer Fotos así para ponerlas de perfil y demás Está bien Y un cañón Este no está nada mal 105 milímetros Aunque no penetré Pero Qué raro que no penetrara Este cañón A ver Camuflajes Mi equipamiento Esta aplicación es lo que os he dicho antes Que es para El juego de World of Tanks Pero De ordenador No para el MIVE Pero Las zonas de impacto De mejoración Así que son Las mismas No cambia nada Yo lo he comprobado Y bueno Ha sido corto este vídeo A ver Ha sido muy corto Pero bueno Que ya Quiero hacer esta aplicación Porque me parece muy bien Yo aquí no gano nada La verdad No gano nada Que podrían pagarme Por hacerles su felicidad Pero bueno Tenemos cosas como por ejemplo Los mapas Por todo Quieren que paguemos Pero bueno Que se le va a hacer Tenemos aquí Dos mapas Del World of Tanks Publicidad Nos meten por un tubo Yo tengo tres fortalezas No tengo ni idea Para qué Pero bueno El de ordenador Yo esto no lo jugaba Pero bueno Algún sentido tendrá Por lo que juguéis El de ordenador Tenemos lo de Las medallas Que creo que es lo mismo La medalla Lo mismo que para el libro Creo Si no recuerdo mal El invasor Creo que Es Aquí son 80 Pero en los juegos Creo que son 70 O 90 Gran calibre Es el mismo Y bueno Hasta aquí todo Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir el vídeo Darle like Y bueno Hasta la próxima